Bueno, tenemos aquí al CEO del World Pitch and Pad Tour, Alan Tourné. Como ya sabéis, este fin de semana, el 5, 6 y 7, se celebrará la prueba del World Pitch and Pad Tour en Costa Dorada y en Vendray. Bueno, un placer. Muchas gracias por poder estar aquí de nuevo en el TIDEL 1. La verdad es que este fin de semana hacemos otro de las pruebas del circuito mundial de Pitch and Pad, el cual tenemos muy buenas noticias para el año que viene, pero las explicaremos una vez acabe esta prueba, porque ahora tenemos que estar todos concentrados en que esto salga muy, muy bien. Este fin de semana celebraremos la prueba en dos campos, en Costa Dorada y Vendray. Los jugadores realizarán tres vueltas. Viernes y sábado jugarán dos salidas seguidas, una en un campo, irán a comer y luego en el otro. Y el domingo se celebrará toda la parte de la final, en lo que es el Pitch and Pad de Costa Dorada. Bienvenidos a un vídeo más del canal del TIDEL 1. Bueno, este vídeo lo hacemos con motivo de la siguiente prueba que será del World Pitch and Pad Tour este fin de semana. Para ello, os traemos a un invitado muy especial, a Iván. Iván, si te quieres presentar. Bueno, pues como ha dicho Dani, me llamo Iván, Iván Alcalá. Actualmente soy jugador profesional, pero me he criado en el mundo del Pitch and Pad, ahí empecé y más concretamente en el Pitch and Pad del Vendrell. Así que nada, nosotros estamos muy contentos de que un torneo como este llegue aquí. Y bueno, yo creo que va a ser una semana muy divertida. Para el que no lo sepa, Iván, antes de jugar a golf, le dio mucha caña al Pitch and Pad. De hecho, fue campeón de Cataluña en varias categorías antes de pasarse al golf. Y bueno, yo creo que es un invitado excepcional para que os enseñe los consejos y los tips que podéis tener en este recorrido. Así que nada, allá vamos. Vale, bueno, pues empezamos con el hoyo 1 como es habitual. 78 metros, ¿vale? Y aquí más o menos yo lo que tengo en cuenta es que a la derecha y largo son los problemas, ¿vale? Es donde te puede dar más problemas el hoyo. Entonces, normalmente intento jugar un golpe en el que si fallo, pues que sea más bien corto, que no hay ningún problema. Y si no, que sea incluso a la izquierda porque el chip es en alto, pero es bastante asequible. El green recibe cuesta arriba, entonces, bueno, intentar quedar de mitad de green a corto. Vale, pues estamos ya en el hoyo 2. Tiene 87 metros y, bueno, la verdad, como veréis, es un hoyo que también hay que tener un poco en cuenta el que es preferible quedarse corto que no largo. Largo, aparte de que recibe en bajada, nos encontramos un muro rápido. A la derecha, como veis, hay un bánker que depende de dónde esté la bandera, pues se puede complicar la cosa. A la izquierda, corto, no tenemos tampoco demasiado problema. Si ya nos vamos un poco largos por la izquierda, ahí ya podemos empezar a tener alguna dificultad. Bueno, pues ya hemos llegado al green. Claro, va a depender mucho de dónde esté la bandera, pero, por ejemplo, si la bandera estuviera donde está hoy, tenemos que buscar jugar un poco más corto de bandera, si es posible por la izquierda, es donde tenemos la zona más asequible de pad. El bánker, digamos que no entraría a ser un bánker tan complicado como si la bandera está un poco más corta. Y, bueno, sobre todo en estos greens, que son greens donde la bola en sí rueda bien, pero son un poco más lentos, a mí lo que me gusta mucho es, y esto es algo particular, o sea, prefiero no mirar demasiadas caídas. Noto que la precisión con el pad mejora mucho cuando tiro más firme y más al centro. ¡Mmm! Bueno, pues este es el hoyo 3 de Vendrell, son unos 86 metros, como pone allí. La verdad que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, pasado bandera, como yo ahora mismo me he ido, ahí hay un pequeño problema, ¿vale? Es más problemático porque no hay demasiada zona y, sobre todo, el green recibe cuesta abajo. A la derecha hay bánker y a la izquierda tenemos una pequeña montañita que lo que hace es que si muchas veces tú envías la bola a la izquierda, normalmente te la acaba recogiendo y te la acaba mandando a green. 4, 84 metros, ¿vale? Vemos que recibe un poco en bajada, ¿vale? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es algo que en Vendrell hay que tener mucho en cuenta, que es el viento, ¿vale? El viento cambia, el viento entra mucho en juego y en este hoyo también, ¿vale? A partir de aquí, a mí, yo llevo toda la vida jugando este hoyo y aún a veces me cuesta coger green. ¿Por qué? Porque lo veo tan cerca que normalmente golpeo y me quedo siempre uno o dos metros cortos. En cambio, cuando le quiero decir ahora voy a arriesgar y tiro un poco más a altura bandera, normalmente me paso uno o dos metros. Pasado tienes el bánker, ¿vale? Si la bandera está pegada al bánker, se te queda un... O sea, tienes dificultad para conseguir el par. Detrás del bánker tienes el caminito que va hacia el green del hoyo 8 y luego agua, ¿vale? Por lo tanto, este hoyo, si no coges green, mejor quedarte corto. Llegados a este hoyo, el hoyo 5, entramos en la zona de Amen Corner. Hoyo 5, hoyo 6, hoyo 7. Hoyos con dificultad en cuanto a distancia, pero también en la forma de jugarlos. Si estáis preparados, acompañaros. Pues hoyo 5, 119 metros en bajada. Es otro hoyo en el que digamos que este hoyo está muy expuesto al viento, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo mucho en cuenta. Veremos que tiene un par de bánkers, pero quizá, no sé, 20 metros antes de green, ¿de acuerdo? Aquí, el problema, aparte de la distancia, ¿de acuerdo? Es cuando, por ejemplo, la bandera la colocan a la derecha sobre todo o a la izquierda, que ahí digamos que te crean como la necesidad o te dan la opción de decir, tira por ahí. Y cuando tiras por ahí, bueno, es un poco más complicado, ¿vale? Si buscamos el centro de green en este hoyo, nos aseguraremos tener una buena posición de pad para Verdi. Y si no, pues el pad, el pad. Tenemos el hoyo 5 en Epas, son 42 metros. Y bueno, como veis, realmente encima, además de ser corto, también está en bajada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay nada, corto no hay nada. El green en sí es bastante asequible. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es en la fuerza que le damos al primer golpe. Primer golpe, sobre todo si la bandera está derecha quizá no tanto, pero si la bandera está a la izquierda, ahí tienes que tener cuidado de arriesgar o no arriesgar, porque pasado de green te puedes complicar la vida. Vale, este green en sí, caídas no tiene demasiado, ¿vale? Pero sí que es importante tener en cuenta que está totalmente el green hecho de grama, ¿de acuerdo? Entonces, si en este campo es importante tirar firme al hoyo, en este tipo de hoyos, donde la grama domina, es más importante. Estamos en el hoyo 6 de Vendrell, 90 metros, ¿de acuerdo? Para mí es uno de los hoyos más difíciles, porque, bueno, 90 metros es una distancia más o menos normal, pero el problema que tiene es que a medida que vamos andando, iremos observando que, por ejemplo, por la izquierda, todo lo que sea bola por la izquierda es bastante nulo, ¿de acuerdo? La bola siempre te tira para la izquierda, pero es que además, cuando te ha corrido unos cuantos metros, hay zona de piedras, ¿de acuerdo? Y en cambio, por la derecha, como veis, hay estaca blanca hasta que llegamos a altura de bandera. A partir de ahí, hay como un pequeño laguito, donde hay, aparte de ser agua, pues bueno, también hay las estacas rojas. El green es complicado, en bajada, bueno, ahora lo veréis. Vale, hemos llegado aquí, lo que tenemos que tener en cuenta es algo que desde allí no se ve, ¿de acuerdo? Que es que aquí hay un poco más de zona de lo que parece para poder aprovechar o, bueno, salvar un poco el hoyo. Simplemente, el green, aparte de estar en bajada, tiene tendencia a caer hacia nosotros, así que tenemos que tener cuidado con la dirección y la fuerza. Hoyos 7, 115 metros, es un hoyo donde el viento también entra bastante en juego y simplemente lo que tenemos que tener en cuenta, green grande, bunker, está corto, es un bunker bastante anchote y lo que tenemos que tener en cuenta simplemente es que los amigos que conozco que siempre viven la primera vez se quedan cortos, escogen el palo y se quedan cortos y se van al bunker. Parece, está un poco más lejos de lo que parece, así que hay que tener en cuenta que hay que pasar el bunker. Hoyos 8, 87 metros, después de pasar 5, 6, 7, este es un hoyo donde se puede recuperar, ¿de acuerdo? Es bastante asequible, simplemente tener cuidado de que atrás es donde hay peligro, pero izquierda, derecha, si es una desviación razonable, tenemos bastante opciones de salvar el par. Hoyos 9, 98 metros, aquí una cosa que encuentro que pasa muchísimo, ¿vale? Es que tenemos este muro de aquí que ahora enfocará Dani, que marca una dirección y la esterilla otra. Aquí yo encuentro muchas personas, muchas personas que se van en dirección al muro, no sé por qué, visualmente es diferente, así que muy importante buscar una buena colocación. Pasarse no es una opción, hay bunker y por el otro lado fuera límites, por lo tanto, corto siempre. Vale, hoyo 10, 100 metros, ¿vale? Importante el viento, está bastante expuesto. Eso es lo que hay que tener bastante cuidado con el palo que escogemos, porque está en bajada y engaña un poquito, el green es un poquito estrecho también. Simplemente, si nos quedamos corto, va a ser un buen fallo. A la derecha, para nada, no hay casi escapatoria y atrás y a la izquierda hay algo más, pero cortos. Hoyo 11, 62 metros. Bueno, aquí tenemos que intentar dejarnos una buena opción de Verdi, es un hoyo de opción clara. Simplemente, el bunker está bastante lejano al green, yo creo que no debería entrar en juego y tenemos que tener en cuenta que normalmente si la bota es corta de green, te acabará rodando y te acabará entrando hasta green. Hoyo 12, 70 metros. Aquí lo que tenemos que tener más en cuenta es el green, ¿de acuerdo? Es un green que hace caída hacia el centro, entonces para mí lo más importante es que independientemente de donde esté la bandera, intentemos buscar el centro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si vamos a intentar atacar la bandera por la izquierda y nos vamos un pelín por la izquierda, luego tenemos bastante complicación. Por la derecha, lo mismo y largo, lo mismo. El hoyo estrella de este Pitch and Pad. Hoyo 13, Handicap 1, son 117 metros en bajada, pero es un hoyo bastante largo. Como veis, a la izquierda fuera límites y por la derecha, bueno, por el centro sigue todo el lago y se alarga hacia la derecha. Aquí es importante buscar, si no llegas a green, intentar apoyarte por la parte de la izquierda donde hay una pequeña zona donde podrás tener un segundo golpe un poco más asequible. Llegamos al hoyo 14, son 62 metros, bastante cortito, pero como veréis tiene lo suyo. Es un green que es más ancho que largo, la verdad, y luego hay que tener una cosa en cuenta muy importante. Largo es bastante complicado, como veréis tiene una zona por la parte de la izquierda rodeando como de arena, no es banker, pero simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que por la parte derecha va a ser mejor y la forma más segura de ir a buscar el par. Bueno, estamos en el hoyo 15, son 75 metros y llegamos ya a varios hoyos seguidos en los que tendremos oportunidad de ver y bastante clara o deberíamos dejarnos esas opciones. Este hoyo, yo intentaría buscar la bola en el centro de green, porque normalmente cuando la bandera está a la derecha es muy tentador ir y sinceramente las consecuencias de no coger green son complicadas, te pasas, bota fuerte y te vas bastante largo. Entonces, o corto, corto y al centro de green. 16, 74 metros, parecen los mismos metros que en el anterior, pero hay que tener en cuenta que en el 15 estará el viento siempre de una manera y en el 16 de otra. Si en el 15 está a favor, en el 16 estará en contra, por lo tanto, muy importante la elección del palo. El green en sí no tiene demasiada dificultad, pero hay que tener en cuenta que si la bandera está a la izquierda podemos tener el riesgo de pasarnos y ahí hay un poco más de complicaciones. Vale, pues como os he comentado en el tie de salida, si tiramos a la parte izquierda del green, lo que debemos tener en cuenta es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Es el único peligro que tiene este hoyo. Si nosotros buscamos el centro del green, no habrá absolutamente ningún problema. Vale, hoyo 17, son 97 metros. Aquí entra mucho en juego el viento y yo no sé si es por eso, pero normalmente tiendo a tener que jugar un palo más en este hoyo. A tener en cuenta, hay unos árboles a la derecha que para mí no entran en juego, una rillera y a partir de aquí tienes espacio hasta el green para poder dejar la bola, recuperar y yo diría que el fallo sería largo. El fallo sería largo y como mucho a la derecha que tienes, Bunker. Vale, como veis, en este pad que tenía pues había un trozo de hierba normal y luego estaba este trozo más de grama. Esto nos lo iremos encontrando y yo creo que es bastante divertido el hecho de poder jugar con eso y ver cómo te encuentras. Sí, de hecho has apuntado un poco al borde derecho del hoyo y yo creo que provocado por la grama te ha hecho que se mantenga recta donde apuntabas al borde derecho. Sí, 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 eso es lo que hay que tener en cuenta en la zona de grama, ser más firme. Bueno, ya acabamos en el hoyo 18 como normalmente se acaba, en 99 metros y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es parte izquierda, complicaciones, ¿vale? Se pega el bote fuerte y se te va bastante, entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta y luego veréis un Bunker, ¿de acuerdo? Detrás del Bunker hay espacio, aunque no se vea hay espacio para poder recuperar. Simplemente esas dos cosas muy claras en la cabeza y tener en cuenta el viento. Hemos concluido el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, los consejos de Iván, Iván Alcalá, amigo y profesional y bueno, espero que os guste, dejar un like, suscribiros y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.